El programa MEP es un programa sobre desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es el principal reto de la humanidad en la época contemporánea y será así por muchas décadas. Precisamente los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, expresan esa urgencia, como la expresan también muchos líderes internacionales en la política, como el caso del Papa Francisco, que con su encíclica Laudato Si señala la prioridad que tiene el desarrollo sostenible. Este programa existe justamente para educar a profesionales de muy diversas áreas en los fundamentos del desarrollo sostenible. Y a partir de esos fundamentos y a partir de diferentes técnicas y teorías sobre la gerencia y la gobernanza, tengan la capacidad de llevar a la práctica de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y grandes organizaciones públicas, etc., justamente la práctica del desarrollo sostenible.